En esta ocasión vamos a recorrer la línea 1 del tren ligero, que va de Tasqueña a Xochimilco. Antes de que empecemos con este video, les agradezco infinitamente por sus comentarios. A todas esas personas que aparecieron en este video, les mando un gran saludo y un abrazo. Ahora sí, comencemos. Gracias. 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 Llegaremos a los 50 likes para este video. Gracias. 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 Hola. ¿Como se le 20? Como se le 20? Lo income? Un Nonce de 20,90. La dirección de la calle. Como se le 20? Sí. Phase 1. Mándale a mi chica que te hecha la noche y ya se bañó. Porque ahí snaps. Vamos a estar bien y se bañan, pero sí le hagamos y ya era bien tarde, ya eran las 5 y no se iba a bañar. Vamos a estar bien. 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 Gracias por ver el video 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 Llegaremos a los 50 likes para este video Gracias por ver el video